Este va a ser un mensaje como el de la Emilia, porque ojalá sea el último mensaje que yo dé en la actividad política de Carlos, no en la actividad política de las frutas, los caninos, las provincias y toda la Argentina. Ese combate no termina jamás, ni el combate espiritual, ni el combate político, ni el combate por el humano. Que quede claro. Cuando uno dice, la verdad es que el otro día algún señor, que no recuerdo quién es, dijo, reivindicó al Parlamento como rosca política. Ese día fue el carcelero que me abrió la puerta para dejar y decir presente en mi jubilación. Porque a veces esas definiciones te apuran a tomar decisiones. Y dije, adentro van a quedar los de la coalición cívica que nunca formaron parte de ninguna rosca política. Y afuera, yo voy a luchar por el humanismo, por la república y por la unidad de la humanidad en un mundo cada vez más violento, en un mundo cada vez más xenófobo. Si ustedes se escuchan realmente, leen de nuevo el discurso de la fundación de la Emilia, estamos en lo mismo. La matriz moral, la matriz republicana y la matriz de desarrollo económico. En aquella oportunidad y sobre todo en el escrito del 2002, llamado Contrato Moral, yo hablaba de la Argentina de la prosperidad en un mundo cada vez más violento. Nadie entendía que era ese mundo cada vez más violento, que significaba un mundo cada vez más enojo, un mundo de nacionalismo y de fascismo. Preludio, obviamente, de lo que se vivió en pleno siglo XX, en los años 45, no de la misma manera, pero sí con parecidos actores. Y en consecuencia, a lo largo de todos estos años, este partido se preparó, no sólo para lograr la república, defender los derechos humanos y luchar contra la corrupción, sino también para lo que viene, para defender el humanismo, para defender el ecumenismo y para defender el principio de la no violencia como nueva forma de contrato moral mundial. En consecuencia, a lo largo de todos estos años, cuando después del 2000, el título perdía en el tiempo del 2011, escribí y enseñé Humanismo y Libertad. Y nadie entendía qué estaba haciendo yo cuando explicaba el éxodo, que era la salida a la libertad. Y nadie entendía cuando en el tomo 2 había hablado de los estalinistas que habían vuelto, siendo marxistas, de defender a Stalin con su genocidio para decir que el marco de la república y la democracia liberal eran el único lugar que no se podía escuchar una voz, manifestar una voz, ejercer el disenso y finalmente el único lugar posible de la tolerancia. Si ustedes se dan cuenta en los fanatismos religiosos de uno y otro extremo, tanto ateos como religiosos, son dos formas de religión, se van a dar cuenta que en realidad fue la religión la que hundió a Europa en una guerra de 300 años. Y sólo a partir de que esa guerra terminó y se entendió que el principio de la tolerancia religiosa y de creencias era central, allí nació en realidad la república y la democracia, porque se entendió que ahí también empezaba el principio de la tolerancia política. Sartori tomó uno, Sistema de Partido, introducción, hace años que no lo leo, pero está ahí en la página, digo para el que lo quiera refrescar. Hoy vivimos un mundo en consecuencia que empieza con aparente intolerancia religiosa, pero que va a una intolerancia política. Una cosa es amar la nación y otra cosa es considerar extranjero y no hermano de la humanidad al resto de los hombres y mujeres que están hoy muriéndose en Mediterráneo o que son paraguayos o que son bolivianos o que son uruguayos o que son africanos o que son de Medio Oriente. Un nuevo racismo se está instalando y hay un señor que acaba de decir, como presidente de Brasil, tres B largas, Biblia, buey y balas. Señores, esto no es cristiano, esto es el antihumanismo puesto en América Latina. La Biblia es incompatible con las balas, que escuche quien quiera escuchar. La construcción de la seguridad y de la paz se hacen sobre la justicia y sobre el desarme, desarme, desarme de las villas y urbanización de las villas y educación en las villas. No se trata de armar a las fuerzas, parte de las cuales están ligadas al narcotráfico, en una porción importante, sino se trata de desarmar el tráfico de armas que se facilitó desde el RENAR, desarmar las periferias primero, urbanizar las periferias y garantizar la paz y la seguridad y la educación de todos los argentinos. No hay que confundirse. No es balacera lo que necesitan. Gracias a Dios la provincia de Buenos Aires ha entendido el nudo gordiano de la cuencho. Yo recuerdo, Elisa Carca era compañera de banca hace más de 25 años, no sé cuánto era, 95, ¿cuántos años pasaron? 23 años. En el año 96 o 97 había algunos actores que están presentes hoy. El diputado Pichetto hablaba de balas. El diputado Pichetto encarna las balas en ese momento del MNB. Yo estaba con él y nos respetamos, pero él quería la mano dura, pero durísima. Y yo recuerdo que citando a un sociólogo, en ese momento era un poco todavía politicóloga y algo de eso, qué sé yo qué era, citaba a un autor que, Robert Castell, creo que es, Metamorfosis de la cuestión social. que yo se lo repetí muchas veces y que está en lo que dije en el discurso sobre la inseguridad en ese momento. Donde decía Robert Castell que llegará un momento en que las víctimas se convertirán en victimarios y que la democracia no podrá responder sin, sino con represión, naciendo así las noches más oscuras de la humanidad. En ese instante estamos en todo el mundo. Así lo iba advirtiendo, pero les debo decir una cosa, Argentina es la nación que dentro de Sudamérica, si avanza, cambiemos, sin cambiar sus principios, puede establecer la paz sin balas, puede establecer el orden justo, sin necesidad de represión y puede establecer una Argentina próspera. Para eso hay que cambiar, cambiemos. Dentro de Cambiemos. Dentro de Cambiemos. Dentro de Cambiemos es el cambio. Pero un cambio que retome aquel acuerdo básico que hicimos con Mauricio Macri, impunidad para nadie, que hoy hayan sido citados Gianfranco y el padre de Macri, habla que la justicia acá opera para todos. Porque nunca antes en la historia el padre de un presidente fue citado o el hermano de un presidente fue citado en una causa penal. Esto es lo importante. Todos sabíamos de dónde venía Macri. Lo importante es que la familia de Macri está en la justicia como cualquier otro. Y lo más importante todavía, que para nosotros ha culminado una lucha que parecía imposible. Los viejos denunciadores impertinentes de la República, a saber todos los miembros del área y coalición cívica, puso presos a todos los que denunció, quedando solo a Aníbal Fernández libre. Tiene esa lucha en el desierto de todos y cada uno, de todos mis equipos, de los equipos de investigación, de la valentía de todos ustedes, del cansancio terrible de Paula y la presión, de Mariana en Santa Cruz, de los Juanes, de Fernando y, bueno, de la jefa de gabinete, Mariana Stilman, que es la jefa de todos, ustedes saben. Sin esa ayuda invalorable, sin todos nosotros, ahora tenemos otro que nació en Córdoba, así que vamos a ver cómo le va. Y otro en Cujoy, que logró que lo procesen a Fed, lo cual no es una cuestión menor. Esa lucha va a continuar. Lo que pasa es que me doy cuenta que no van a recuperar el dinero, así que a través de una organización no gubernamental que vamos a crear el año que viene y donde va a estar a cargo Paula Oliveto, que está nombrada en este momento, sin posibilidad de apelación. Vamos a recuperar el dinero, esté donde esté, para que se devuelva a los argentinos. Y hay mecanismos internacionales hoy disponibles para canalizar esas causas y para que devuelva el dinero. Cobrarán los que recobren. ¿No? Nosotros si recobramos, vamos a donar todo al Estado. Otros cobrarán un poco, pero va a volver el dinero. Yo creo que que devuelva el dinero hoy ya es más importante que lo que pueda suceder si o no es la justicia. Pero este es nuestro objetivo. En la lucha contra la corrupción es seguir sin impunidad, fuera de cambiemos y dentro de cambiemos. El delito no tiene partido. Y si es delito, es delito. Y para los delitos de corrupción no tiene que haber impunidad. Así que que nadie de la coalición cívica se vea restringido por formar parte de cambiemos de denunciar a cualquier miembro de cambiemos, diputado, funcionario, que cometa un delito. Les digo claramente, el que de ustedes, el que de ustedes, así no lo haga, traicionará al partido y quedará como encubrimiento. encubridores del delito que se lleva el hambre de los argentinos. Toda la vida va a ser la lucha, esta lucha. Limpiar esta nación va a requerir de generaciones. Pero hemos avanzado mucho. Es milagroso que he debido a este preso. Y además que este preso en once, donde una de las querellantes, sin que ustedes lo sepan, fue Mariana Stilman acompañando a una de ellas. Porque hoy, todas las causas, desde la de Bonavio, la del hijo con el vaciamiento de YPF, la de Chicone con el procesamiento de Brito, la de Milani, cuando ustedes ven la lista es impresionante. Es impresionante. Yo no sé quién la tiene. Fanta Rudi Ulloa, creo. Y los otros se murieron, como Néstor Kirchner. Y obviamente Cristina, que tiene la impunidad, no porque se lo merezca, sino porque un sector de Cambiemos quiere la impunidad. Y en este país no tiene que haber impunidad para nadie. La regla republicana. Miren, vamos a lograr el año que viene lo que era un objetivo nuestro y de todos nosotros y mío como constitucionalista y como de base de paladar radical, diría yo, que era lograr que un gobierno no peronista no terminara, es decir, terminara efectivamente su mandato. Porque Alfonsín tuvo que entregar antes que la excepción. Y entonces teníamos que volver a Marcelo T. de Alvedar. Casi 100 años. Había que volver al lugar donde un presidente elegido por el pueblo no era depuesto ni por un golpe civil, ni por el PJ, ni por los sindicatos, ni por los militares. Y este milagro lo ha conseguido toda la Argentina en las distintas marchas. Primero, evitando ser Venezuela. Segundo, construyendo la República. Tercero, con la finalización del mandato del presidente Mauricio Macri. Ese logro histórico es base fundamental no para la continuidad del poder sino para la posibilidad de la alternancia en el poder sin golpes que es lo que caracteriza a la democracia republicana. Por eso este esfuerzo y este sacrificio valía la pena. Aunque uno se sienta muchas veces alicaído y derrotado sepan que los logros históricos se consiguieron. Bastar, vendrán otros y les tocará a ustedes. No hemos logrado luchar contra el hambre. Por eso también estamos creando un ONG directamente con los bancos de alimento a lo largo y a lo ancho del país. Lo que no puede un gobierno podrán los argentinos de la mano, del impulso que por rutas, ciudades y campos hemos de dar todos para que todo el mundo coma independiente de la situación económica presente. Y es algo que que llevo como culpa y como responsabilidad enorme. Es un partido que todo el mundo descalifica porque dice que se sienta solo en un liderazgo y es mentira porque este partido el liderazgo perdió el partido y todos nosotros recuperamos el partido. así que no es un partido antidemocrático es un partido donde casi su fundadora echaba el partido recuerdo cuando estaba detrás de la soga que me encantó. ¿Está? Entonces es un partido democrático que ha podido rescatarse a sí mismo que vamos a estar en todo el territorio el partido de la nación y es un partido que protagonizó con carácter central los últimos 25 años en la Argentina. Les guste o no les guste a los analistas políticos a los empresarios a los sindicatos o a quien sea. Nosotros tenemos dos condiciones que son difíciles de encontrar a lo largo de un tiempo histórico. Primero tenemos corazón. Nosotros somos algo más que un partido. Nosotros somos y cultivamos la amistad personal y la amistad política. La coalición no es un grupo de intereses ni de cargos. La coalición es una gran familia que eso que caracteriza la familia con retos, con peleas de todo también lo que me denunciara por sometimiento a la clavitud de los chicos que me sigan. Es un partido que no tiene horarios pero es un partido que ha estado en los instantes históricos más importantes. Decisivos en la historia. En todas las alianzas. Es mentira que yo he roto. a veces nos alejamos para que nadie crea que nos va a usar para cometer delitos. y a veces rompemos para construir algo más amplio pero jamás todas las elecciones de los últimos 25 años fueron ganadas sin el peronismo por alianzas donde nosotros fuimos partícipes centrales. así que los que hablan de destrucción que vayan a hablar a otro lado. Las alianzas victoriosas contra un pescota o mi presente fue nuestra. y menos el liderazgo fue coctado por ninguno de nuestros socios y menos por el oficialismo. Con todos los ofrecimientos que tuvimos no fuimos coctados por el kirchnerismo. No fuimos coctados en la alianza. No fuimos coctados en el golpe cívico que hizo Duarte y un grupo de radicales en el año 2001 a De la Rúa. No fuimos coctados cuando quisieron poner a Cobo de presidente de la República. Y ahí defendimos la presidencia de Cristina. No fuimos coctados en el último intento de golpe sino que en mi camino contra los laboratorios y por el precio justo de los medicamentos no va a parar nunca. Hasta que los argentinos tengan medicamentos a un precio justo. No importa que los dueños sean amigos. Importa que los medicamentos sean baratos. la licitación del CAMI fue histórica y en esto hay que darle todo el merecimiento a Lopetegui. Un hombre que a veces ustedes lo ven como un CEO mentira. Lopetegui fue el artífice de llamar a una licitación donde medicamentos que se facturaban a 102.000 pesos de carácter oncológico hoy se den por la suma de 12.000 pesos. Miren la estafa nacional que se realizó a través del PAM y algunos laboratorios mafias de laboratorios para que los argentinos carezcan de medicamentos oncológicos y además entreguen medicamentos truchos como fue el caso de la bancaria. El día que subió el dólar de la trepada a 40 esa mañana los laboratorios SILFA rescindió el contrato con el PAM si eso no hay intento de golpe el intento de golpe ¿dónde está? Y Brito retiró 80 millones pero Brito está procesado lo cuidó bastante el hijo pero no lo van a cuidar otros. hemos transitado en los últimos años todo el conurbano bonaerense tenemos denuncias contra Espinosa en la Matanza hemos allanado Florencio Varela hemos allanado Quilmen hemos allanado Muzvera Zategui estamos trabajando en más de 50 o 60 estas causas a lo largo del territorio bonaerense estamos trabajando en la Edovía en expedientes secretos donde estamos con Lucila Aleman y Esquetino avanzando la causa tenemos prácticamente todos los empresarios sobre todo los del sur incluido amigos del presidente las famosas de CAI que son la fuga de dólares antes del final de mandato de Cristina están todos hasta mi íntima uno votante mío me parece que estás en la denuncia no? estaba es decir que nuestro trabajo va a seguir siendo silencioso y tiene que ser de todos porque la paciencia es invencible yo veo a muchos ansiosos porque alguien caiga preso y la pregunta que le hago es donde estaban cuando nosotros luchábamos por esto en el 2004 porque si en ese momento hubieran estado ansiosos como ahora seguramente no nos hubieran robado 100 mil millones de dólares como nosotros ciertamente estamos en un momento difícil de la historia argentina pero hay que pensar en grande hay que pensar más allá de la dureza presente entonces yo voy a fijar una especie de tres lineamientos o cuatro que ustedes tendrían que debatir en primer lugar la definición clara y precisa de este partido acerca del humanismo y la no violencia esta definición también fundada en el argumento de que los únicos cambios eficaces en el mundo y revoluciones eficaces fueron de no violencia que es el caso de la India y que es el caso de Sudáfrica no fueron los violentos los violentos de la izquierda ni los violentos de la derecha de los que pusieron la paz la pusieron los no violentos con autoridad y con justicia como dice Isaías que se lo recuerdo a muchos pastores evangélicos y de la iglesia solo hay seguridad cuando hay verdad y hay justicia esa es la seguridad que nos trae la paz miren esto tiene que ser muy claro para nosotros porque hay algunas posiciones que no están protegiendo a la policía honesta sino que por el contrario la mandan a la aplicación total del código penal sin embargo como me decía mucha gente que maneja armas poner todo el poder en las armas equivale a destruir una policía que se va construyendo en el marco del orden estoy hablando de armas letales yo estoy a favor de las armas no letales estoy a favor del agua total aunque se enojen los manifestantes porque total a Varadel estar limpio no le va a venir en ese sentido hay que rescatar la labor de urbanización de villas que se está haciendo en todo el país pero especialmente en la ciudad de Buenos Aires yo he recorrido he recorrido con Horacio y la verdad que el trabajo en la 21 en la 1114 en el barrio que va a ser barrio bueno ojalá el Papa Francisco bueno la verdad que ese trabajo es urbanización y desarme hay que desarmar ahí cuando desarmás ahí pero parece que al RENAR están volviendo las fuerzas de Aníbal Fernández y como nota de información les digo le darían tanto poder a una policía federal donde el jefe de investigaciones de la policía federal sigue siendo Aníbal Fernández no y que a la pregunta que yo hice al jefe de policía de cuánto iban a sacar al jefe de investigaciones de delitos federales que respondía Aníbal Fernández en el BIP del aeropuerto me contestó riendo ya vamos ya vamos a ir si acá no hay algún acuerdo con Aníbal Fernández y Berni explique por qué sigue estando ese director es información igual le queda poco a Aníbal la deuda pendiente que tenemos con la sociedad que es Aníbal Fernández no es esa las amenazas tampoco el tercer lineamiento entonces en ese lineamiento es humanismo esta es nuestra guía cuando cuando vos pensás en una ley lo primero que te tenés que preguntar es qué haría Buda Cristo Churchill ¿entienden? qué haría un humanista qué haría Tocqueville qué haría frente a esa ley y va a tener la respuesta hay cosas que no se hacen bajo ninguna circunstancia no importa perder elecciones lo que importa es no perder la conciencia cada vez que ustedes obren la conciencia van a dormir tranquilos y esto no significa la cuarta cuestión ser realistas no es ser inmorales nosotros somos realistas y creo que el principio de la vida es justamente eso la aceptación de la realidad vaya si no acepta sin disimulo es la verdad y lo que es es cuando algo sucede sucede y no se lo puede sublimar pero por ser realistas es indispensable que vaya acompañada de una esperanza y de una fe inquebrantable en que toda realidad es mutante y que habitamos el río de la vida y en el río de la vida muchas veces se abre y se transparenta el agua en la salida a la mar y estamos saliendo a la mar por eso el agua es sagrada y en tiempo una ficción esa gran poesía de Borges cuando dice Heráclito somos eso el aquí el ahora y en hacer lo correcto está la eternidad sos eterno en cuanto a hacer lo correcto aquí y ahora aquí y ahora hay que seguir defendiendo la república pero hay que crear un movimiento federal de baja de impuestos ese movimiento federal que una a obreros a pymes a ciudadanos a ciudadanas tiene que estar claro que no podemos convivir con semejante complejidad de impuestos que quiebra a las pymes y desocupa a las personas que pueden tener trabajo no se puede sostener el nivel dispositivo de la gente y esta es una lucha que hay que dar a las provincias porque de este presupuesto nacional que algunos se van a agloriar hay provincias con superávit hay provincias que han aumentado los impuestos que desactivan la actividad económica y hay provincias a las que se le ha dejado sin nada o se le ha robado demasiado como a la provincia de Buenos Aires que tiene los más pobres de todos los provincianos del país siendo la provincia más rica se tiene que contemplar esto porque si en términos de recaudación tributaria vos pensás lo que recaudas en términos de exportaciones de producción de renta si fuéramos autónomos a las provincias la provincia de Buenos Aires se quedaría con el 60% de la recaudación entonces tenemos que ser justos porque la mala administración de las provincias más el unitarismo sembraron provincias pobres y una supuesta idealización de un conurbano rico que se empobreció por obra del Pejota y de un rosario periférico que se convirtió en cuna sede del narcotráfico nacional la cuestión de género miren nosotros en el año 1997 sin tantas estandartes ni llamas con un pequeño título de clarín sacamos por unanimidad la reforma del código penal que solo consideraba violación cuando había fuerza y ni siquiera era considerada la felatio enorme nosotros reformamos y ponimos pusimos el abuso de poder la situación de dominio si ese código penal que hoy habilita a todas las mujeres a poder recurrir a la justicia esa reforma de la Cámara de la Cámara de Diputados de la Nación en el 1997 no es que no nos ocupamos de los femeninos es que hay nuevas feministas de corto plazo segundo hay que tratar las cuestiones de género hay que seguir trabajando en la ley de salud reproductiva tenemos que crear la conciencia de que la ley los elementos es decir los medicamentos los métodos que da la ley de salud reproductiva que somos autoras primero el ISE yo continúo con el proyecto del ISE y se sanciona tiene que estar en cada salita no ha habido en realidad una ausencia total del Estado en dar asistencia una nena de 12 o 13 años tiene que tener ya su obstetra como una especie de obligación legal o como una especie de asistencia en la escuela esa información segundo educación sexual claro que tiene que haber educación sexual lo que no puede haber es adoctrinamiento ni religioso ni ideológico la información y la conciencia decidirán hay que estar en el medio chicos saben que porque nosotros hicimos todo antes que lo hiciera nadie pero no porque queríamos enarborar una bandera simplemente porque éramos humanistas y siempre respetamos todas las condiciones no hay que estar en los extremos y voy a seguir todavía porque tengo que definir al partido miren hay temas que se formulan mal las preguntas y se tienen muy malas respuestas hay muchos temas que son dolorosos para la sociedad y hay que tratar el dolor de los seres humanos qué hacer qué hacer con el dolor de los seres humanos y cómo evitarle el dolor a los seres humanos y van a ver que vamos a encontrar respuestas mucho más positivas que estar legalizando dolores estar perdonando dolores acumulando dolores y esto no es estar en los extremos yo creo que hemos llegado a las mujeres y cambiemos a un consenso donde nosotros no tenemos manda para decir esto que lo decía el pueblo de la nación pero quiero formular la pregunta de la manera correcta el tema no es cómo legalizo la tragedia sino cómo la evito y esa solución está en la ley de salud reproductiva y esa solución está en una información sexual que siendo indispensable no puede tener contenido religioso o ideológico de ninguna naturaleza los griegos tenían muy claro algo que yo vengo hablando desde hace 25 años y que todo lo que digo no es nuevo y debe estar en mis libros de que ellos no catalogaban a una persona por la orientación sexual sino que lo moral y lo inmoral estaba en la promiscuidad la promiscuidad lo que rechazaban los griegos respetaban las orientaciones pero lo que estaba moralmente condenado era aquel que jugaba con el amor de nosotros sean hombres o sean mujeres el que usaba yo estaría excluida porque por ahí la quiero vender a las chicas pero no importa pero un ratito lo más entonces creo que tenemos que empezar a tratar esto así no se trata del utilitarismo de venta ultraliberal de venta decir que la vida es el placer decía Adorno el máximo filósofo para mí de la escuela de Frankfurt escuela de base marxista crítica una escuela donde ellos cuestionaban todo el orden liberal pero como era Norheimer y él eran judíos estuvieron terminados fuera de Alemania y en los Estados Unidos escribieron primero un libro en dialéctica de la ilustración en 1945 actualizado en 1969 están mis libros que yo sé que la mayoría no leyó sobre todo la segunda ahí está explicitado de qué manera el ideal porque miren la belleza tiene que ver con la verdad la belleza no tiene que ver con la imagen ¿por qué lo elegiste? le preguntó Samuel a Dios a Dios cuando eligió lo tuvo que ungir a David que era peticito que era medio bruto que cuidaba ovejas porque yo elijo a las personas por su corazón y no por su imagen ojalá esta sociedad del espectáculo entendiera el diálogo de corazón a corazón y no se comprara el espectáculo que es fascista porque discrimina a muchas mujeres a muchos hombres con la categoría de lo feo de lo lindo de lo atractivo de lo gordo yo no estoy discriminada porque además no tengo arruga entonces es una cosa que los senos son terribles y voy a seguir comiendo bife de chorizo hasta el final de mi día pero cuarto dolor esas discriminaciones producen en la infancia y en la adolescencia cuánto aislamiento por eso hay que empezar a tratar como tema de la humanidad el tema del dolor en vez de hablar de discriminación hay que hablar del dolor que causa la discriminación del dolor que causa la soledad del dolor que causa el aislamiento del dolor que causa el abandono de los parias de la humanidad con el Mediterráneo en sangre como son los subarianos los de África subariana como se está matando en Siria como se está matando a los a los kurdos por Erdogan como Putin está estableciendo la ultraderecha en toda Europa y está quebrando Francia porque los amarillos son de ultraderecha como la KGB está operando en el mundo para ir a un mundo donde ahora se prende de la iglesia ortodoxa miren yo le uno de mis mayores reconocimientos que yo tengo al actual presidente de la república es haberse bancado el G20 porque la verdad y ahí me alegré tanto de no ser nunca presidente de la nación y le agradecí tanto a Dios porque no hubiera podido representar a la nación y darle la mano al saudí a Erdogan ahora los que conocemos la historia sabemos que esta es una repetición exacta que están cambiando las caras que está cambiando el enemigo pero que la historia se repite entonces la lucha por desde los estoicos por el derecho de circulación ahí nace el humanismo de antiguo en el drama ¿cómo se llamaba el griego este? Sofocles ahí nacen los derechos humanos hay que estar ahí y los derechos humanos son de todos no comparto la posición de muchos argentinos o algunos o pocos que creen que los militares no tienen derechos humanos que están en proceso todo el mundo justamente se hizo para el delito tienen derecho a un debido proceso y toda persona después de los 70 años tiene derecho a la prisión domiciliaria no nos podemos convertir en los otros el código penal es una enseñanza porque si no puede caerse en aquella posición que dice todo es esa humanidad también los actos de violencia y terrorismo y terminar condenados los que hoy se sienten héroes esta historia debe concluir con justicia sin impunidad pero respetando la ley la ley en materia de garantías se hizo para los que cometen delitos no se hizo para los inocentes los únicos delitos que se cometen contra el Estado y que deberían ser imprescriptibles son los del 36 de la constitución nacional que habla de traición a la patria y es preciso entender que sin perjuicio de la condena de los que dirigieron operaron torturaron físicamente había gente allí que ahora está presa que tenía 20 años y que le ordenaban ir a un combate que ellos en los 20 años querían que era correcta no era que torturaron la tortura no se puede exceder de la misma manera que tenemos que estoy metiéndome en todo porque voy a presentar la ley porque carga mi conciencia no tener la consideración de aquellas épocas de cuando alguien me dijo cómo mi marido iba a desobedecer a Nicolai si lo mandaban a un enfrentamiento que ellos creían que era una guerra si tenía solo 21 años y yo me quedé sin respuesta el otro día veía la película de esta chica ¿cómo se llama? de esta chica que obedecía ¿te acordás? la del amante el actor o no me acuerdo el lector no el lector el que le leía ¿no? que plantea algunas cuestiones humanas íntimas que son terribles porque ella solo era analfabeto y estaba al cuidado del otro entonces la comprensión humana excede y complementa la justicia complementa la justicia y lo estoy diciendo en nombre de que somos autores de la imprescindibilidad de los delitos de los tratados de derechos humanos dichos en la constitución y también obviamente de las leyes de nulidad de obediencia de vida y punto final creo que hay que comprender todo que unos tienen que comprender los que con ideales usaron la violencia y entender que tenían 20 años y los otros tienen que entender que algunos también tendían un desentendimiento brutal que en la tortura no se no puede ser jamás como dice la disidencia del juez que se murió en obediencia de vida y punto final jamás la tortura jamás lo físico jamás el torturador físico pero sí comprender algunas situaciones de autores mediatos tenemos que saldar y aprender a discutir aunque nos peguen yo sé que pierdo votos por izquierda y por derecha yo sé que cuando me entré me enfrenté a la posición de la ministra Burlitz estaba perdiendo votos después los recupero y además como no me someto a más elecciones ustedes igual van a ganar porque son más moderados que yo pero no está sometido no pueden ustedes guiarse por el aplauso ni por la alabanza el fracaso y el éxito ambos son una etapa yo soy la fracasada más exitosa de la historia política que ha sido lo cual constituye una paradoja inexplicable para periodistas lineales y sobre todo muy machistas que ahora recordaron la cuestión de género estas cuestiones tienen que ser debatidas y en este partido que tiene incluso posiciones tan distintas deben aprender a convivir yo conviví yo fui el ejemplo de la convivencia de la tolerancia más absoluta de no imponer nunca una posición de perder nueve a uno en la cámara diez a dos ahora la tolerancia tiene que significar que no podemos caminar por los extremos tenemos que caminar como dice Buda por el camino hay que seguirlo hay que poder lograr la concordia que es la unidad del corazón en la diferencia de ideas y por eso tratar todas las cuestiones más difíciles de la humanidad no desde la perspectiva de la cuestión sino de la perspectiva del dolor y te cambia la posición porque lo que hay y mucho es dolor humano y ahora con esto voy a terminar yo creo que este partido ha sabido crearse fundarse crecer destruirse recomponarse es decir que ha podido llegar a la madurez cuando uno pasa la adversidad es signo de madurez si uno no pasa la adversidad lo que no te mata te fortalece así que es un partido donde no crean y dicen todos si no está Carrió no hay carisma es mentira el carisma viene del servicio el día que yo traicione el servicio no va a haber más carisma pero sí les puedo decir que tienen que caminar la república como yo la camino que tienen que llegar a un pueblo y lo tienen que reconocer que yo caminé veinticinco años que llego a una estancia me vi al otro ahora traje el piscicallo que traigo la lentezca que recorro que vengo con el cordero ¿está? con el chivo y ahora voy a recorrer el país sin calle yo soy rutera señores orgullosamente rutera de todas las rutas de la Argentina al lado de todos los campos de todas las ciudades y de todos los pueblos y eso lo voy a hacer siempre porque es lo que va a ser ahora ustedes tienen que salir les digo a los jóvenes que son brillantes que son formados que todo el mundo dice que divinos que son los de la coalición chica sí muy divinos pero hay que caminar más hay que comprarse autos chicos porque nadie sabe manejar como yo no sabía manejar nadie maneja un partido que nadie sabe manejar ni una bicicleta los grandes dirigentes estamos en problemas porque además las peores cosas mías me las copiaron a mí yo no manejo pero esto no quiere decir que todo el mundo haya decidido dejar de manejar que la que maneja maneja como loca está claro estamos entre los 200 kilómetros y los que no manejan ni en bicicleta ni siquiera en triciclo esa soy yo entonces creo que además hay que cruzarse en las provincias y hay que caminar hay que escuchar yo aprendí mucho más del pueblo argentino que lo que aprendí en la universidad en los libros yo aprendí más con ustedes que lo que aprendí y son mis hijos ustedes saben que siempre van a ser mis hijos los hijos también más precios porque la justicia es para todos nosotros no podemos construir un partido nepotista porque es antirrepublicano lo cual no significa que seamos una gran familia fundada en la amistad política como dice Ana Ana yo quiero resaltar la figura de la presidenta de la asamblea que más allá de sus peripecias mentales que tiene peripecias mentales ha tenido ha organizado campañas nacionales sin saber lo que era una boleta electoral y siendo estudiante de relaciones internacionales que se haya tomado él y Fernando la responsabilidad habían alquilado yo no sé nada sigo sin saber pero ellos alquilaron una jaula un camión jaula pensando en la cantidad de boletas porque no teníamos idea de nada y sacamos el 15% de los votos así que esa esa perseverancia por supuesto que aspiramos a que se haga menos problema aspiramos a que a que a que suprima un poco la mente ¿no? pero pero la verdad que es una reivindicación ahí la lucha de todos y los que estamos acá los que estamos acá de la tercera edad absoluta Elisa el que nació bañado que es nuestro dirigente de Catamarca ¿vieron? puede estar sucio por cinco días los dos los dos nacieron bañados yo la vi con tres días sin lavarse el pelo estaba impecable un horror así que y a y el mérito quizás como dice algún legislador sea mi dedo ¿cierto? son mis votos ¿me molesta? busquen mucho esto es así de simple y de sencillo entonces en la elección de las autoridades las dos cabezas tenían que contar no puede ser que traigamos de nuevo a Jaki ¿está? yo me tengo a asegurar que no me echen ustedes porque si no ¿viste? yo ya no quiero que me echen más y después me voy a terminar pero no me echen yo el otro día cuando vi la película de Churchill y lo vi a Churchill estaba tan loco tan viejo que yo me toqué porque si no voy a estar peor y los guanes van a estar enloquecidos no sobreviven los guanes a las clavitas de Juan entonces decirles que que Maximiliano Ferraro ha sido el mejor dirigente de la Igualicencia que todos le debemos el más profundo reconocimiento a bancarse todas las ofensas porque era radical cuando entró yo lo recuerdo a bancarse todos los estigmas desde Silvita ¿sí ya? a a otros grandes dirigentes que tuvo el imperdonable junto con Facu con tantos otros con Mariana con con Paula y con todos los que acá como obviamente Gustavo que está como adosado a mi pollera pero en realidad se acuesta con otras polleras que estuvieron cuando lo humano es político cuando le contestó a a Pradgay yo no abandono a una persona en la derrota y creo que este es el espíritu común de ese partido yo sé lo que sufrió yo sé las veces que fue marginado yo sé que estaba por entrar y nos hacían una operación y no era diputado nacional y donde le dije me parece que estamos para ser santos nosotros porque vamos a perder siempre me acuerdo que estaba ahí en la esquina yo por supuesto contaba la cama yo declaro oficialmente a los argentinos que a mi me gusta estar en la cama y que recibo tomando el té y que ahora me voy a tener una cama más grande y que creo que no me levanto más de la cama salgo para ir a la ruta lo cual significa todas unas frases muy genóticas no tiene ninguna relación con la realidad pero quiero que vean en él también la humildad y el bajo cartel que tendría que levantarlo pero ha sido una humildad enorme ha callado muchas veces como Facuto un cuctudo que de acá ese secretario ahora no sé si somos de área al Papa ya no sabe Macristo seguro entonces ¿qué quiero decir? creo que tienen un presidente del partido componedor yo un día llegué a Córdoba y dije o esto se rompe todo o se compone ¿está corral? entonces es tal lío que se recompuso o sea que mi estilo es exactamente lo opuesto al estilo del nuevo presidente de la coalición cívica lo cual bueno porque yo soy tan franca que rompo todo o uno todo ¿está? pero bueno este carácter es lo que es no hay otra cosa y ha servido y por último decirles yo he servido muchos años me quedan siete años para tener más libertad me quedan seis años no sé si me voy quiero estar lista para irme porque necesito gozar de mis amigas que van a tener ochenta años cuando yo termine la data alguna ¿está? porque necesito gozar de mis hijos porque necesito salir de ese recinto donde me tocó luchar en Sodoma y Gomorra años donde tengo miedo de gritar que la mediocridad me aplaste que hasta prefiero más los inteligentes que creo en la banalidad del mal que los instúpidos le hacen mucho daño a esta nación y que no tengo físico para ir al Senado de la Nación nunca quise ser senadora son muy importantes pero terminan en la búscula y fui a rezar porque si tenía que hacer el sacrificio lo iba a hacer y supe que no que no se me pedía ese sacrificio lo que no sabía es que se me afilia la puerta de una presión lo que no sabía es que además estaba libre de dejar de ser diputada cuando quisiera y no para no estar sino para seguir estando pero más libre y sentí que un carcelero que me había obligado el carcelero sería Dios que me había llevado a luchar ahí durante 25 años me abría la puerta y yo veía la luz esa luz que no podía ver porque decía más lucha más lucha yo quiero la lucha pero quiero estar en libertad de esa prisión institucional que viví para defender la vida la libertad la república de los argentinos tengo derecho y ustedes lo van a entender a no tener la obligación de enfermarme no puedo estar más sentado tengo miedo a una reacción intempestiva siempre he soñado con una conferencia de prensa que no puedo pronunciar porque si la pronuncio rompería rompería la cámara de diputados en pleno y no lo puedo hacer así que he decidido vivir hasta los 100 años por eso me estoy regenerando pero he decidido también que ahora el camino es de ustedes y ustedes no saben los carismas que tienen a mí me han dado solo yo no tengo carisma yo porque he servido si hoy yo dejo de servir dejo de tener carisma así que ustedes que han servido va a aflorar el carisma lo demás bajo estos lineamientos las tácticas de las reservas nadie se asuste que fluya el áclito y que fluya no sean cómplices bajo ninguna circunstancia este es el final de un discurso donde yo voy a estar más cerca de ustedes más lejos del poder pero más cerca del pueblo más lejos de los cargos pero más cerca de la autoridad más al lado de ustedes y con menos legitimidad mejor porque así no me saluda tanta gente yo se puedo sentarme ahora ya me puedo sentar y algunos ya no se acercan porque se enojaron por lo de seguridad porque si están todos contentos me aprietan todos yo tampoco puedo caminar así que esa es la orden moral que no llama a un consenso sino una obediencia estricta en términos de responsabilidad por la especie no ser cómplice cuidar el medio ambiente defender los derechos humanos la no violencia y garantizar la paz única fuente de toda razón y justicia la paz para algunos está en Dios para otros es el uno para otros la vida misma no importa en el templo que se ore importa que hay una humanidad que trasciende nuestros egoísmos personales y que a esa causa servimos a ninguna otra no servimos a un líder político todavía me lo puedo corromper como Jenny como esa Winnie no me puedo tener un bordel que se yo nadie está exento de eso lo que les digo es eso ese quizás sea el único legado que les dejo la paciencia la constancia no mostrar el dolor no ser víctima nunca y no creer que hay algo imposible no hay nada imposible para Dios ni para los corazones de la humanidad nada era imposible que debido a estar preso debido a estar preso era imposible que Milán esté preso Milán y está preso era imposible que esté procesado el presidente de Techim que era un grupo económico invulnerable pues bien está procesado la verdad que esto es un milagro de Dios no es que no los hayamos denunciado es que me parece impresionante porque yo misma no creía creía en la lucha no en el resultado entonces esto es obra de nuestro partido en la vida de la República que sean beneficiarios todos los argentinos pero esta sea nuestra lucha y nosotros hoy le podemos decir a la Argentina hemos luchado contra la corrupción y hemos logrado todos los avances que hoy hay en materia de corrupción y fin de la impunidad compartimos también con otros para que no se sientan celosas otras mujeres pero la lucha central toda proviene del área y coalición civil esta es una lucha que históricamente será de este partido la lucha por los derechos humanos y el camino del medio también es una lucha de este partido de la convención constituyente y los tratados internacionales igualmente la igualdad de oportunidades y trato para las mujeres redactados también en el caso por la que está hablando de modo que nadie nos robe las banderas pero no nos peleemos por tenerlas la verdad que se es o no se es las banderas cuando dejan de ser moda dejan de ser moda así que quiero recordar solamente a a mi padre que me enseñó la igualdad y me hizo amar la república y a don arturo india que me demostró que un hombre político puede ser un pecado y ojalá que que nos ayudemos y que veamos la luz todos que ayudemos a estamos en una barca y hay tormenta pero nosotros estamos sentados en la fila de medio y de ahí no nos movemos la barca no se hunde aunque algunos callen la barca llega a mar pacífico el problema no es nuestro el problema es de los que tienen una pata en la barca y otra pata fuera de la barca nosotros estamos en también pero no somos cómplices nosotros somos en también pero no tenemos nada que ver con las mafias del pueblo nosotros somos en también pero no tenemos nada que ver con los corruptos que también están en también nosotros somos también crecemos en contra de la financiación entregar de los partidos políticos nosotros somos también defendemos los derechos humanos de todos de cada uno y defendemos la no violencia nosotros nosotros nunca vamos a ser pacífica nosotros vamos a ser pacífica nosotros vamos a ser humanistas es un médico no violento hasta el fin pero bien muchas gracias 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 Gracias.